¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Buenas! ¡Machito! 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 ¡Bota, bota! ¡Media largo! ¡Está frío! ¡Machito! ¿Qué te pasó? ¡Machito! ¿Qué pasó? ¡Buenas piñas! ¡Buenas piñas! Bueno, tres chiflados ¿verdad? ¡Está ahí, está ahí! ¡Cato! ¡Cato! ¡Vamos! 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 ¿Dónde se va? ¡Gracias, polinesios! ¡Bad! ¡Algo! 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 ¡Pico! ¡Pero! ¡Pero! ¡Lo salen! ¡Algo! Ahí venga la ayuda. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Mira, mira qué bueno! ¡Sí, sí! ¡Estámoslo en una escasez! ¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Huy! ¡Ah! ¡Qué suena! ¡Dirón, aquí! ¡Bienseñé la idea! ¡Ah! ¡Huy! 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 ¡Vamos! 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 No hay lado. No hay, no hay. No hay lado. No hay. No hay lado. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue? 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 Yo me quedo acá con Hugo Bien, 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 cero ahí Bien, 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 bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Maravill, maravilloso A ver que ya, a ver que ya A ver que ya va A ver que ya va Ay, vamos Ay, vamos Ay Ay ¡Gracias! 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 ¡Bueno, mi cabrón! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Tanquilo! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay nada, no hay nada. No puedo caer, no hay nada. No, no hay nada. ¡Vale, dale! ¡Arco, aberto! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Si se pasa en arriba, tenía más sol. ¡Vamos arriba! 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 ¡A loco! Ahora parece que el problema de allá es el atletismo, de puta. ¡Ale, guito! Igualísimo el bolazo. ¡Ale, a cero! ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡No, bien! ¡Igual, eh! ¡Un jugador que me ha corretido! Sí, en la cámara era. ¡Un jugador que me ha acercado! ¡Lo parece! ¡Un jugador que me ha acercado! ¡Un jugador que me ha acercado! ¡Un jugador que me ha acercado! ¡Sí, en la cámara! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, no tanto de los grados! ¡Oh, no tanto de las defensas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!